Sabemos todos en este mundo mi amigo De los problemas que van pasando Nadie se escapa de tener uno A mi una pena me está matando Hay una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando Una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando El día de San José que yo estuve ya en el norte Me quedé cautivado con esa bella mujer Yo me pongo a pensar y me hago una pregunta Cuando mire pa'l norte pa' ver si la vuelvo a ver Hay una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando Una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando En esa forma encontré un amor En esa bella tierra del norte Allí se quedó mi corazón Allá también quedará mi suerte Hay una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando Una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando La misma noche aquella que yo estaba en esa fiesta Llevaba el alma en pena para encontrarme con ella Yo la sacaba a bailar y le dije que me gustaba Me contestó enseguida que también le agradaba Hay una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando Una norteña se robó mi corazón Una norteña es la que me tiene penando Paloma madres La chaparra con la madres La chaparra con la madres La chaparra con la madres La cháve a bailar y le dije que también La historia del norteña es la que me tiene penando Alistar la que me tiene penando Y la Defenceinidad es la que me tiene penando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.